Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom, estamos con Turelli aquí en la cima y vamos a ver el arca, que está aquí en la tierra de los Orni, dificultando la vida, no está temporal y hemos desbloqueado este santuario para tenerlo como referencia, dentro de la ventisca, lo tenemos aquí, pues si que hemos caminado Vale, pues vamos, aquí he visto un Kolok y la he marcado, es en el cielo, guay, vamos allá Turelli, a que nos encontramos, vamos rompemos esto tío ¿Rombe así tal cual? Vale, hostia, no esperaba encontrarme esto ¿Cómo llegamos ahí arriba? No, esto no lo podré Oh, pensé que era tal cual, ¿eh? ¿A que sigue esto? No me fastidies No me fastidies Turelli ¿Todo sigue subiendo? Espérate, no hay ninguna lágrima aquí Es que hay un cofre tú, no lo he visto Ostras, si que me has dejado Me has dejado pasmado Turelli, tío Otra vez pilarme contigo por aquí Dura Dale No llego Puto Turelli Salda ahí Cabezón Castillo Turelli Tiene que haber como checkpoints, ¿no? Aquí También si traigo una máquina Me hubiera ido bien Tío, qué puñetera manía Tiene de pegarse De verdad Aquí parece un puerto, ¿no? Oh, aquí es lo que quería Ole, esto sí Buah, esto es el arma, ¿no? Esto es el arma, ¿eh? Vale, enemigo Paga, Coco Hostia Lo he tirado Estas gélidas Vale, aquí tiene que haber No Tenemos estas dos cajas Las cajas Me va a faltar un poquito Ah, pero puedo hacer esto aquí ¿Veis? Es que hay cosas que los poderes De ahí se tendría que poder hacer, ¿eh? Ya me están estafando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? сл слadar? Oh, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1... ¿Cuál es el arma? Oh, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1... ¿Qué es lo que más artificial? ¿No? ¿Qué es lo que más artificial? No, 2, 2, 3, 1, 2, 1... ¿Porque estaba muy lejos? No, porque estaba muy lejos. Hay mucha distancia, entonces no puedes. Guay. ¿Ya qué? ¿Un cofre? Pero el barco estaba ahí, tío. Sube todo. Queda de olla, ¿no? ¿Y de ahí a ahí cómo voy a llegar? No creo. Sería imposible, ¿no? Ah, sería imposible eso. Es imposible hasta llegar allí. Hay un enemigo ahí. Hostia, el Link quería... ...quería lanzarse a... ...a la bestia. ¿Esto qué? Eso. ...a la bestia. ¿Qué? ¡Dale! Hay uno grandote ahí. Tiene un gole. Una cacerola. Es está caudio. ¿Vale? 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 A ver A este A este Sin dudarlo Pero al otro Difícil Y con este tío Que me ayuda Es que no hace nada ¡Meggy! No. ¿Qué tenemos? Es que solo tengo dos turbinas, ¿tú? Es muy pronto, va a venir aquí. Es que eso no se va a romper. Te vuelvo a subir. Ahí es imposible que llegue. Y si quisiera que llegara... Eeeh... Bueno, es imposible llegar ahí. Y eso está bastante estratégicamente más abajo. Me da un poco de pánico el Link cuando hace el... El gesto de... Del vacío, ¿eh? Me da vértigo, ¿eh? Ya no lo voy a poder hacer. ¿Qué? ¿El truco está ahí? Ah... Espera... Deja... ¿Qué? 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 Y darle vueltas al coco aquí, ¿eh? Vale, es otra cosa. ¿De dónde venimos y dónde vamos? Vamos arriba, tío. Venimos de allí. Subió, cacho, ¿eh? Voy a ir grabando, ¿eh? Voy a ir grabando porque si me pego la cuestión para abajo... Si me pego la cuestión para abajo, el juego es capaz de decirme, bueno, pues ahora vuelves a subir y ya. Tengo que llegar hasta allí. Ya puedes soplar bien aquí, chaval, ¿eh? No, a ver, ahora te voy a pillar el conchillo y todo. ¿Mara? Es la isla que no podía llegar antes. ¿Qué son los chungos? Dale, dale. Dale, Yureli. Yureli. Me ha rebotizado, por eso Yureli. Dame la ferita esa La porra ¿Qué objetos tengo? Merda ¿Qué armas tengo? Espada y con garrote ¡No! ¡Con el arco no, vendrugo! ¡Con el arco! Dale, ahí otro Un golem Al golem no vamos a ir Esquivamos Uy, aquí arriba, sí ¿Cómo podemos petar esto? Vale Ahí hay otro, ¿eh? ¿Cuál se tiene que probar primero? ¡Ojo! La pasada, ¿no? Dejamos esto De momento y vamos aquí A ver qué pasa Como bestia, ¿eh? Una idea de olla total ¿Cuánto tiempo llevamos sirviendo? No voy a saltar tal cual Ya no podemos hacer daño Pero podemos hacer daño No voy a saltar tal cual No voy a saltar tal cual No voy a saltar tal cual Bueno, pájaros Pójoros Como mola ¿Me ha llegado o qué? Uy, carpitas 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 Deja de poderes Hostia Me dale Ups, tendría calor Uy, que me tira esta mierda, tío Y tira bombas 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 Tira bombas Una batería Es una pasada Guau, ahí están los barcos Yo lo que quiero es un teleport Para llegar ahí Hostia, no me jodas ¿Qué tengo que hacer aquí de inventos? Paj Aquí tenemos que hacer inventos para llegar Tenemos turbinas ¿Qué es lo que hacemos? o la plancha aquí pero si yo pongo el globo ahí con ese juego se va a la mierda claro y luego tengo que hacer que vayan para allí con paso no me va a servir o la y 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 por aquí los mentiradores no me hacen falta porque en todo caso lo que hago es saltar para verla y ala y y y no yo puede o si que puede No, 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 no. ¿Recargamos la batería? Mira, Turelli, que estamos arriba del todo ya, tío. No se te mueve. ¿Cufre? Ah, me viene con el frío, tío. ¿Después subir aquí arriba? Vamos a contemplar la cirugía zona que detona de mediante un depresor. El petro explosivo permite activar a otros artículos personales. Vale. Este es el último ya. ¿Te imaginas que no hay suelo? ¿Que no hay... ¿No hay la tela? Esa es la primera vez que estoy a tanta altitud. Aquí el viento está muy frío. A mí no me afecta, pero tú ten cuidado, Link. Procura no enfriarte mucho. Sí. Tengo que cocinarnos algo. ¿No? ¿No? Vamos a cocinar, ¿no? No sé. Unas setas gélidas estas. ¿Potente de ataque? Ah, no sé. Yo pensé que te daba protección al frío. ¿Se ha llegado hasta aquí para morirme ahora? No me va a decir que me protege al frío, ¿no? Luego a lo mejor sí que lo hace. Coger. Añadir. 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 Setarrauda. Y... Vamos a un poquillo de hierba de hirule. No me van a ganar. ¿Ya puedo correr al santuario? Y grabar. Vamos a probar cómo se desalto en este. Tendría que ser gratis porque si está aquí arriba del todo, ¿ya? ¿No? De lo gratis. Suficiente sufrimiento ya al llegar aquí. No lo parece. Protección de Rauru. Sí, es gratis esto. También nos puede haber dado una prenda para tener tanto frío. No me va a ganar. 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 Intentamos llegar al barco A ver si el barco tiene un personal de calefacción Seguro que hay un cofre con alguna prenda por ahí ¿Qué suele te oír? ¿Ya tenemos que ir? ¿Qué tal arriba es esto? Me coge, me coge No tengo nada de ropa Me la toniquilla ahí, los peces las todas de nena Debería haber dicho también el turner y este Abrígate que haces pie ahí arriba Yo tengo mi comida Claro Ale, qué idiota es esto Lo tiene que haber hecho, ¿no? De plato Aquí se va a regalar No Ne Es aquello de enfrente Muy bien, naranja Está pasada esto, ¿no? Sigo abajo, puedo subir Sigo abajo, cocino Ya, vaya línea O el fruto de vine O el fruto de vine ¿Más con calor? ¿Más con calor? Tengo resistencia a la calor Mira lo que busca La verdad Era una pluma al túnel y ya está Y una de estas me voy a equivocar de botón Y la liaremos Y ya que hay viento ahora, tío Ahora tengo que ir No, no me lo paso No puedo Estoy frito ¿Y el viento va para aquel lado o para dónde va? Así de contradirección Este barco no lo pido Yo creo No jodió Estoy llamo fácil, chaval Siga luchando Siga luchando Es que no sé a cuál tengo que ir ya He perdido el patrón Estoy dando todo el rato vueltas Ahí he estado ya Claro Me voy a empujar un poquito también tu rally ¿No? Ojo le me sopla, eh No lo he probado, mierda Ojo le me sopla Ojo le me sopla Estoy prestando atención a la vida Porque tú, tú resistencia al calor Ojo, este lo genudo Verás tú Tendrás resistencia al calor Lo genudo O los goros Tendrás resistencia al calor Venga, venga, vamos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Al centro, ¿no? Hay que ir a... Claro La vida, la vida, la vida, la vida Templo del viento Guapísimo, ¿no? Sí que fue este barco el que vimos dentro de la nube Es el arca celeste de la famosa canción infantil ¿Eh? Zelda ¿No me lo puedo creer? Creo que ya lo entiendo No cabe duda, Link Este es el origen de la mentisca cazota al poblado Un momento, había una persona ¿Tú no la has visto justo ahí? Este es el teleport Si puedo, me voy, ¿eh? Porque... Me voy a estar comiendo todo el rato Voy a poder pasármelo Está atascado eso Qué mal, no se abre Pero el origen de la mentisca debe ser de estar aquí debajo ¿Qué podemos hacer ahora? Yo, ir a comprar ropa ¿Es el sonido otra vez? Turel Mi descendiente La escotilla de la cubierta está bloqueada por cinco mecanismos accionados por turbinas Deberás valerte de tu poder Para activarlas todas Y lograr así que la escotilla se abra Sigue las pistas que te doy Se ha ido alto y claro Y hablaba conmigo No cabe duda Estoy seguro de que la mentisca que azota el poblado viene de lo que está debajo de esta escotilla Si es cierto lo que ha dicho la voz Podemos abrir la escotilla tras activar las cinco turbinas No nos queda más remedio que fiarnos Link, busquemos las turbinas Vale Esto, que vuelve a teletransportarse Es lo importante para mí Vale, ¿y cómo vuelvo al mapa? Al mapa mundi Al mapa global Vale, vale, vale Mira la región Tienes que ocuparte algo urgente, Link Debe encontrar a la princesa cel de salvar al pueblo de la mentisca Así que te esperaré aquí, ¿vale? Espérame, yo tengo frío Me voy a abrigar Me voy a poner una chaquetilla En los Orni A ver si hay algo Si no tendré que ir a Pues te dije A ver si hay algo ahí No tengo otro sitio para buscar Incluso aquí no hace frío Mira, mira, aquí hay ropa Resistencia al frío De 500 rupias Oh, caramba Oh, caramba Piquilla Porque... Ostia, 600 El pantalón este Paso a los amigos, eh Rapidito paso a los amigos Eh... Topaxi 60 80 Es muy luminoso Es muy luminoso No vamos a sacar pasta, eh Pero hay que farmear algo Sfira zona 6 Espera, las armas Las armas no me las compro Uppalo No, no, si no voy a llegar No, no, si no voy a llegar No sé qué me has dicho Vamos a ver si me da Alguna cosa Por aquí no puedo No tengo sitio Vale, ahí sí Me he sobrado la celda Me he sobrado la celda Me he sobrado la celda El link del Tears No tengo sitio No tengo sitio Vale Vale Ahora va a caerse para abajo Me he echado bronca las dos niñas Voy a dejar esto aquí en medio Vale, caballero Ojalá Ojalá tu link ¿Qué pasa tío? No, no lo pillan. No es algo que dirigía. Llevo puesto el ascenso al templo. Está muy chulo. Largo Vale, aquí tengo espacios de sobra Vale, te hemos girado por rupías Los santuarios que tengo vistos los tengo hechos Mira, me quedo este que no lo entramos Y este Aquí que teníamos Ah, teníamos una hada, ¿os acordáis? Yo creo que era esta de aquí Y vimos una hada de lejos Como no tenemos las rupías Hasta que tengamos las 700 rupías para comprar la ropa No vamos a avanzar Vamos a intentar hacer algo ahí Y ya en el siguiente capítulo avanzaremos a ese templo La marca que tenemos ahí El caballo ya lo perdimos Qué guapo se ve, ¿no? Se ve más guapo, tío Mira el pavo este Si le vendo algo No sabía ver más caros los peces, la verdad Se te rompía de mierda Se te rompía de mierda Saca, está jovió el mercado aquí A ver, el juego No Me estoy equivocando Está hacia la derecha Seguro que era aquí Una herida No me suena que fuera aquí Caballos Y la apuesta cercana No, pero No te pongas aquí, hombre Aquí no es el sello Rocko Blins Vaya faena, ¿no? O sea, que te va tomando un golpe, la verdad Al haber dos Me da la espalda a uno Y el otro me ha Me ha finiquitado Ah, pero me sacan aquí Justo donde me han matado Hostia, que viene, que viene Voy a sacar el otro lado, ¿no? Que voy de aquí, tío Yo creo que era aquí, ¿eh? Creo que me he equivocado de lado Porque era una apuesta Pero había Había bastante montaña Bueno, trozo de montaña Esto tampoco parece ser este Mira, no vas a marcar el santuario Esa torre Esa torre no la tengo, ¿no? Esa torre no la tengo Santuario y torre Vamos a la torre Ya que vamos ahí, ¿vale? Eso te ha matado Ya puedes verme Ya te importaría Tratármelo más a mi vida Parece que tengo Con haber invertido a mi amigo Buah, está en dirección De donde vamos A dos pesas El deuma me está esperando Así que debería Revenirme con el cuanto antes Pero estoy tan cansadito No me puedo ni mover Fuente de Asteus Quiero ir con mi amigo Podríamos hacer una carroza O algo Pero hostia Hay un inox ahí Pero lo llevamos así Ya está Hasta que tengamos Los planos y cosas ¿Dónde estás? No está tan de fácil esto Ah, aquí pasamos, ¿no? Al lado del campamento ese Era lo parecido Mientras no me vea este tío Mira la torre Ya te voy a ayudar Ya te voy a ayudar ¿Qué? ¿Qué? Me estoy arrepintiendo No llego Ahí no llego Me asombro de un pájaro, ¿verdad? Me voy a quedarte Sí, por aquí he pasado ya Vivo que las torres están bien marcadas Sí, por aquí he pasado ya Y por aquí he pasado ya ¡Suscríbete al canal! 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 Que ha chandeado, ¿no? Oh ¿Un enemigo? Ah, los otros que están dando la vuelta Me voy a dejar entrar aquí Un dolor de viajero Un espadazo Es que yo no soy tan inteligente Me voy a dar una bomba Oh, sí Es que sí, qué idea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pensáis? ¿De dónde salgo aquí? No, 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 sí, sí, sube, sube No sé, digo, a lo mejor salgo en la torre directamente Buena suerte Está luminosa ¿Se va a ser tan luminosa el pavo este? El pavo ahí, lo único que había No ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! 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 este tiene que darse bueno pues nada somos chules este caballo este caballo no es para mi así que quiere ser mi caballo bonito corcel fíjate fíjate y te entres ¿dónde estás? no te vayas ven 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 aquí que nos van a atacar hombre ¿qué haces? ven aquí cabezón vas a matar claro eh un caballo y otros y yo las he disparado esta hay que bajar de aquí ya se ha metido el 7 que no vamos a hacer nada adiós oh dios yo es que el santo le va a cerrar la el capítulo me parece que me esquivo todos ahora mismo el caballo se queda bien uff la chunga esta mucho risalfos por ahí si llegamos allí a la puerta y lo dejamos aléa el aeroporto el aeroporto os si estamos en caballo Sí, 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 sí. y ya está Vale, digamos Bueno pues lo dejamos aquí En esta parte En el próximo capítulo empezaremos ya el templo Habremos comprado la ropa Para aguantar el frío Y continuar la La historia desde ese punto Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto La historia desde ese punto